muy buenas gente hoy les voy a traer lo de todo lo que se me olvidó en el vídeo anterior de organ chaos online y eso es lo más rápido porque ese ratito lo estaba grabando y tuve problemas con la capturadora así que lo primero es cómo obtener el royal y es obviamente comprando runas este es un punto malo hacia gendorf ya que pues obviamente esto lo hizo también en el orange ozuno y en el modern combat también ya lo hizo si se llama vip en allá pues con el royal puedes comprar muchísimas cosas está muy bien por las cosas que tienen y está muy mal porque game no realiza que pues mucha gente obviamente no puede comprar o no va a gastar todo ese dinero porque es muchísimo dinero son muchísimo dinero ahora lo que también les quería enseñar eran cómo cambiar su nombre el nombre primero tienen que ser royal para poder ustedes cambiar el nombre el azul les cuesta lo que son el royal nivel 5 y el purpura les cuesta lo que es el royal nivel 9 que es el que yo tengo ahorita mismo y les voy a decir las razones por lo que es bueno el royal el lo que es el royal me refiero a la tienda porque es bueno en ese punto nada más no es de que sea lo mejor se royal sino en ese punto le veo un punto bueno a esto lo que pasa de que ahorita la gente pues está conveniendo de los que gastan chicos de runas son la mayoría de los que tienen todos los pets o los mounts epic mounts gots mounts y todo ese desmadre pues les combino todo esto porque si te falta un pet lo puedes comprar o mount lo puedes comprar aquí podemos ver tienen todos los mounts que tú conozcas y que sean épicos y si no quieres ahí estar esperándote por mucho tiempo pues obviamente lo compras y ya los pets igual a sí mismo creo que va cambiando la tienda porque hace un rato hace como dos un día que fue el creo que fue el martes yo compré un pet por nueve runas y ahorita ya está otra tienda y van añadiendo más más y más a la tienda royal también está lo que son las las ropas y armas si tú eres de los yo 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 les prometo de que voy a comprar si llega a salir voy a comprar lo que es el trinque de ranger porque ya me harté de farmear bnl y que no me salga ese es el único motivo que yo le doy en eso y estoy seguro que me gastaría esas 350 runas en puras taps y no me saldría que son alrededor como unas 20 o 22 taps y nunca me saldría lo que es mi trinque aquí estoy con tampión y me está acompañando me pidió de favor que si quería hacer que quería salir en el vídeo y le dije que sí que vamos a decir este también lo que les quería decir cuando tú eres royal quien te dan unos skills una unas habilidades y lo puedes en las habilidades de vida los puedes encontrar y están a mí mi caso como ranger están hasta acá abajo tengo el pergamino me equivoqué y el pergamino sólo puedes usar en lo que es a otra persona por ejemplo déjenlo creo y se los voy a enseñar aquí ya que está tampión aquí déjenles enseño cómo se usa yo si lo clicó en mí mismo no me sirve pero si lo clicó en otra persona obviamente la voy a empezar a curar y está muy bueno o sea si estás en combate o x cosa o quieres salvar a tu partner le echas el este también lo de la base en si tienes el spell de la base en cualquier tel porque te aparezca este npc le das en establecer base no olvidar en establecer ahorita mismo sino nada más le voy a dar usar y te dice que nos vayamos a un lugar seguro a mí me gustó este este spell por el motivo de que a veces yo gasto muchísimo en lo que son las las salas o cuando uno está gankeando que se quiere ir o no lo dejan salir porque a veces te atoran todos y tienes que lo guiar afuera para de aquí que se vayan o con este ya nada más te vas y ya como si nada por eso me gustó quiero decirles que también para los royals ahí cuando eres nivel rural tienes unas dailies en green mount al lado de del vendedor de cruces y ahí te dan lo que son bueno ya las hice no sé si luego las haré pero no les voy a decir lo que les dan aquí este 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 que tiene pues es el que es el que es el que dan la las cosas para los royals en mi nivel me dan dos cofres un cofre nivel 1 y un cofre de como se llama de 10 emblemas así también les quería decir de que pues yo si farme el boss no lo farme es que la gente se confundió y obviamente que no tuvo que joder al jefe lamentablemente y como ven en mi último vídeo ya hice un chingo de oro porque estuve vendiendo mis gemitas y dejen les enseño yo si aproveche lo que hice fue hacer dos dispositivos uno en la cuenta de mi amigo que ya no juega se llama luis y en la mía ahí me quede a 24 7 obviamente no me como les digo ponía una alarma y a esa hora más o menos tanteaba el el tiempo de que el juego te saca por estar así sin moverte y equis cosa también pues estuve formato lo que son las gemas me quedaron nada más como se llaman entonces mis estrellas 22 todos estos paquetes los compré para luego ir a farmear lo que es a gel y también obtuve ya todos los estos y me pedo y el que quería yo hacerlo ya lo hice que fue el lazor el zorro ya lo tengo otra cosa que les quería decir es de que cuando cuando tú este cuando tú haces el evento de navidad te dan tu achievement tus logros pues creo que eso es todo a ver qué más se me olvida si les dije de cómo obtener el nivel 5 es obviamente comprando runas no me gustó pero pues las ofertas que está aquí en los no está están irresistibles así que pues ni modos también lo que lo que cambiaron fue el boy shirt a toda la gente que no sabe ya no hay voz por la verdad ya no está el chat para conversar con nuestros amigos ya lo quitaron ya en cuanto hacen sus opciones en salsa en en sonido ya como puedes ver no dice porque es todo si el mío lo pusieron para que no se oiga nada en el juego opción para eso yo pensaba que todo ese día el chat y pero ya no está también lo que cambiaron fue el espero para y mucha gente se quejó y yo yo ya vi porque como les dije estaba formando en los dos dispositivos y uno fue porque en el iphone que estoy jugando que 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 puse ahí con el war lo dejé ahí y vi cuando logue en el spot en en el spell en esta barra pues lo que pasa es de que se ve más chiquita está más chiquita no no dura mucho y no pues no obviamente ya vi porque la gente se quejó porque se veía como la de hace un año que estaba sin chirris y pues se acostumbraron a la nueva pero es como tú tienes que acostumbrar y ni modos tú no como nosotros no te no podemos hacer nada para que quien lo fue también lo que muchos no saben es de que pues los pets ya funcionan ahorita ya si estás viendo este vídeo córrele porque ya arreglaron lo que es el pet para que tú puedas obviamente encantar tu pet lo que me dio también me gustan estas señaleras que hubo como me hacen poco no un minillo este lo que que más les quería decir pues ahorita no han sacado que en los eventos no ha sacado nada no sé por qué están tardando los juegos los jefes mundiales la verdad se me hacen que fueron un fracaso de gindos la verdad estoy seguro que van a dar de 3.4 o no sé en el 5 o como sea estoy seguro y creo que se apresuró a sacar el update y hay que tiene muchísimos fallos este update así no nos han notado pues ni modo pero los que si saben tienen muchísimos fallos ojalá los arreglen lo más pronto posible ya que pues muchos cuitean del juego a tanto error también les quería decir de qué como les digo ah se me va la onda es que luego cuando estoy como tengo que oír doblemente esta madre se ve se me va en medio la onda pero les quería decir de qué pues si he estado farmeando este vendí ya mi arco y pues creo que eso sería todo gente eso sería todo porque no me acuerdo ahorita de nada de nada más si ya no me acuerdo de nada más pues yo aquí dejaría el vídeo y si se me pasó algo pues comentenlo para que la demás gente sepa y la demás gente de su opinión y así todos por el 2 que si lo juego no lo juego así que nos vemos adiós chau chau y